Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academia. Hoy vamos a elaborar un hermoso portagafas, espero les guste. Para nuestro portagafas vamos a necesitar chips de piedra picada, perlas número 5, portagafas, separadores, argollas, tapanudos, escalachines, broches, hilo taiwanés y cadena. Bueno, vamos a iniciar nuestro portagafas. Hemos cortado dos tiras de nuestro cordón chino. Quemamos un extremo y vamos a pasar, vamos a abrir un poco el escalachín, perdón, el tapanudo. pasamos el cordón y vamos a pasar un escalachín. y con nuestra pinza plana vamos a presionar el escalachín. Con nuestra candela quemamos la punta, llevamos arriba el tapanudos y nos ayudamos con la pinza plana para cerrarlo. Bueno, ya tenemos acá nuestro tapanudo, entonces vamos a empezar, vamos a pasar un chip de piedra picada, pasamos un separador, una perla, nuevamente separador, pasamos piedra picada, miren cómo va quedando. Bueno, intercalamos piedra picada, separador, perla, separador y piedra picada. Bueno, hacemos 11 centímetros, acá intercalé y luego terminé con chips de piedra picada. Acá voy a pasar el escalachín, perdón, el tapanudo y voy a pasar dos escalachines. Uno y dos. Voy a apretar con la pinza plana, aprieto aquí y cierro. corto el exceso de cordón, recuerden que lo vamos a hacer hasta que llegue hasta tener 11 centímetros. Aquí quemo. Voy a poner una argolla y cortamos 67 centímetros de cadena. cierro acá la argollita, pase la cadena, cierro acá la argolla y y acá voy a poner una argolla y mi broche. y ese portagafas sirve también para el tapabocas porque le vamos a poner este brochecito. cierro cierro acá y paso acá la el brochecito y así queda nuestro portagafas espero les haya gustado nuestro tutorial no olviden suscribirse a nuestro canal y darle click en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya el Piso accesorios y Sonia Cáceres Raya el Piso masterclass ¡Gracias!